Este país no lo liberaron ninguno de los políticos que tenemos, ninguno. No importa que ellos se quieran adjudicar lo que ellos quieran. Este país lo liberaron hombres y mujeres con amor y sentir de este país. Y en la Constitución, en el artículo 23, 24 y 25, a cualquier persona le queda prohibida hablar en contra de esta nación. ¿Por qué a Corea del Norte no le dicen que le tiene odio a Corea del Sur? Entonces, estamos bien, Corea, la Corea es una, Corea. Pero hay una que es dictadora del norte, que mandan a la gente a tapelarse de una forma, y la otra es capitalista, muy relajada. ¿Por qué internacionalmente nadie dice que eso es odio? Yo quiero que usted me responda a eso. Con ese dinero que yo pagué de impuesto de mi empresa para el Estado, eso es para parturienta. Pero yo quisiera coger esos 30 mil dólares y repartírselo a mi familia, porque yo también tengo gente pobre. Nosotros estamos muy pobres a nivel de lobby. Nosotros estamos pobres, pobres, pobres a nivel de cancillería. Nosotros no tenemos personas preparadas que vayan a hacer un trabajo internacionalmente sobre lo que está pasando en la República Dominicana. Saludos, buenas tardes. Me voy a parar porque no me gusta quedarme así con un tema que disfruto mucho y que tengo muchos años defendiéndolo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Yadira Marte. Desde el año 2016 he sido activista hasta la fecha de hoy, defendiendo la Constitución y los derechos de los dominicanos. No importa las opiniones que tengan las demás personas sobre lo que nosotros deberíamos o no ser, tenemos que acogernos a la Constitución. Y quiero un fuerte aplauso aquí para el estimado, porque de manera clara y precisa lo expuso. De manera clara y precisa lo expuso. Miren, señores, no existe nada gratis. Alguien lo paga. No existe nada gratis. Alguien lo paga. Y yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, todos los que están aquí. ¿Cuáles de ustedes ganan más de 30 mil pesos mensuales? Yo le voy a hacer una pequeña trayectoria del tema de los impuestos. Porque a nosotros nos han metido en la cabeza que el gobierno nos regala cosas. El gobierno no nos regala absolutamente nada. Esta universidad se construyó con los impuestos de ustedes. Si ustedes van a una pizzería y gastan 10 mil pesos esa noche comiendo pizza y refresco, 1.800 pesos de eso son de impuesto. Si van a un supermercado y en ese supermercado ustedes hacen una compra de comida de 20 mil pesos, no he empezado, tú tienes una pregunta ya. Ah, pero el 10, que es el 10% de propina de gas, que serían 28, serían 2.800 pesos. Yo soy empresaria de carrera, o sea, me fui en el área administrativa, tengo maestría en negocios internacionales de la EAE de España y me he especializado en el tema de los negocios. También tengo una certificación de Harvard y una del Disney Institute. Y me fascinan el mundo de los números y el mundo de los negocios. Y obviamente, si el Estado manejara todo lo que tiene que ver la estructura con las contribuciones que nosotros hacemos como ciudadanos, pues no estaríamos tan ciegos. Y obviamente, como dijo aquí el colega, pues estaríamos atendiendo a una realidad. No existe nada gratis. Y quiero ponerle algunos ejemplos, porque más que venir aquí con una retórica para que ustedes se aburran, lo que quiero es que se vayan con un conocimiento claro. Y quiero empezar desde la base de las constituciones y cómo se forma el derecho que tú tienes como dominicano. A ninguno de ustedes, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en las universidades, le enseñan sus derechos constitucionales. A ninguno de ustedes, cuando están en la escuela, le enseñan finanzas. A ustedes le enseñan a gastar, a comer bolones. El dominicano lo que le enseñan es a gastar. No le enseñan a producir un dinero y cómo mantener ese dinero. Entonces, para desarrollar naciones se necesita gente empoderada, gente con capacidad y gente que sepa de números. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace a una persona dominicana? Él lo dijo desde el punto de vista constitucional, el artículo 18 de la Constitución, que te dice quién es dominicano y quién no. Pero yo quiero oírme internacionalmente lo que aceptan los países en otras naciones. Hay 120 países, incluyendo Haití, que tiene una constitución de sangre, que es la Yusangri, y la tiene República Dominicana también. Pero qué interesante cuando la gente dice, no, porque yo me monto en un avión, voy a Estados Unidos, yo paro a un muchacho allá y al muchacho le dan nacionalidad. Ah, ¿correcto? Entonces, dirían, ¿y por qué no pueden otras personas venir a hacerlo aquí? No lo pueden hacer aquí porque nuestra constitución es de sangre. Si dos de nosotros nos vamos a Haití, una mujer y un hombre dominicano van a vivir en Haití y tienen un hijo en Haití, ¿qué nacionalidad tiene ese niño? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Ah, entonces, lo que explica el señor aquí, que creo que más brillante no lo pudo exponer, es que si un haitiano y una haitiana vienen aquí y tienen un niño, ese niño no es dominicano. Pero no solo eso, no existe la patridia, porque la patridia internacional explica con mucha claridad que tú eres de tu país. Y si tú vas en un avión y tú te pares en el avión, el muchacho es de la matrícula del país de donde es ese avión. Si la mujer se parió en un barco, el muchacho es de la matrícula del barco de donde está esa persona. Entonces, ellos nos pueden decir que están apatriados aquí. Ahora, si un colombiano y una dominicana tienen un hijo en Estados Unidos, ¿de dónde es el muchacho? ¿De dónde es el muchacho? ¿Por qué? Por el you solely. Sabes mucho, he estado viendo mi video siempre educándose. Atención, profesora, atención, a tomar ese muchacho en cuenta. Sí, 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 no, ese aplos. El niño es americano, ¿por qué? Porque en Estados Unidos, Estados Unidos es uno de los países, yo podría decir que quizá, el país que tiene dos formas de tú ser estadounidense. si tú naciste en ese país, aunque tú estés ilegal, el niño le toca la ciudadanía de ese país. Ahora, si un hombre, un americano, viene y embaraza a una dominicana aquí, en República Dominicana, ese niño tiene dos nacionalidades, porque Estados Unidos también tiene el yusanguine, o sea, lo tiene los dos. Si tú naciste en el país, aunque tú estés ilegal, tu niño nace legal con la ciudadanía americana. Pero al niño nacer aquí de un papá americano, la mamá es dominicana, al niño le toca la ciudadanía americana, entonces, por eso ustedes ven las dominicanas que van a los consulados y el niño sale ciudadano americano. Pero ese niño, de igual forma, es dominicano, porque tiene la sangre de la mamá. ¿Se está entendiendo? Bien, entonces, vamos a hablar de dinero con relación al proceso económico de una nación, porque un país es una empresa, lo único que es mal manejada es por políticos, gente vaga, que no le gusta trabajar, que tiene una teoría en la cabeza de cómo debería ser el mundo, pero ellos no producen bienes y servicios. Quienes producen el dinero real son ustedes, los ciudadanos, y a los parásitos siempre les gusta estar enganchados del sistema, porque es más fácil cobrar del sistema que producir dinero, porque tú tienes que arriesgarte para tú producir bienes y servicios. A mí me dijeron que hable como yo hable aquí, yo no le voy a poner filtro, ni un filtro le voy a poner. Si usted está en Estados Unidos como un ciudadano que vaya, ¿verdad? Usted hace su taxi, usted tiene un ingreso mínimo, el gobierno viene y le manda a usted 20 mil dólares. Usted dice, ay, viene un contase, yo hago mi declaración de impuesto y el gobierno me devolvió 20 mil dólares. El gobierno, cuando tú haces tu declaración, lo que mira es tus gastos, tus ingresos, y el gobierno dijo, ay, en lo que tú le declaraste, te faltó dinero, yo te debo dar una compensación y te mando 20 mil dólares para atrás. Pero, ¿a quién ustedes creen le sacaron esos 20 mil dólares? Esos 20 mil dólares se los van a sacar a un americano que no tiene hijos, que ese americano puede ser profesor de varias universidades allá y tiene un ingreso de 150 mil o 200 mil dólares al año y el gobierno dice, tú no tienes hijos, no tienes gastos, entonces, tú produciste más dinero que el que gastaste, entonces, tú me tienes que mandar 50 mil dólares. Entonces, esos 50 mil dólares agarran y se los mandan a esa joven que está allá, le mandan 5 mil, al señor aquí le mandan 20 mil y es como funciona la economía. No existe nada gratis. El que le diga a usted que es gratis, dígale mentiroso, alguien está pagando por ello, lo que pasa es que usted no sabe quién es que está pagando. Por ejemplo, yo acabo de reportar 30 mil dólares que se van a ir para el sistema. Con ese dinero que yo pagué de impuesto de mi empresa para el Estado, eso es para parturienta, pero yo quisiera coger esos 30 mil dólares y repartírselo a mi familia porque yo también tengo gente pobre alrededor que arreglen una cocina, que arreglen algo porque ese dinero lo estoy produciendo yo. Entonces, el sistema lo que hace es le mandamos el dinero a los políticos y ellos determinan en qué uso le van a dar. Es muy cómodo determinar con el dinero de otro. Es muy fácil decir qué se debe hacer con el dinero que otro trabaja. Eso es excelente, filosofar en eso. Dale una cadena de supermercado que se levante a las 5 de la mañana a ver si a él le van a gustar que él tenga que pagar ese dinero para que se lo den a otro que no sea de su cultura porque estamos hablando de parturienta, ¿verdad? Hice esa introducción desde el punto de vista económico para que ustedes puedan entender cómo funciona el sistema y apoyo al 300% la exposición que hizo el señor sobre el tema de la suplantación. Eso es mucho más grave que lo que realmente este país entiende. Aquí, en el año 2023, del presupuesto de salud se invirtieron 10.000 millones de pesos en parturientas y este año el presupuesto es de 35.000 millones. Eso ustedes lo pueden buscar en Google. ¿Cuánto vamos a invertir en parturienta nosotros? Pero no solo eso. Están naciendo en nuestro país 1.200 niños diarios de nacionalidad haitiana. Eso es casi 450.000 personas que le están otorgando actas de nacimiento que no cumplen porque explicamos quiénes son dominicanos y quiénes no. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Un chino tuvo un hijo con una colombiana en este país. Ellos deben ir a su embajada. En el hospital donde ese muchacho nace hay un libro de extranjería. Se debe anotar para darle a que esencia de que ese niño nació en este país. Va a la embajada de su país y le solicita a su embajada sus documentos. Pero qué fácil es acusar al dominicano de racista, de xenófago o simplemente de una persona que está discriminando a otra. No. Discriminados están ellos en su país que su propio país tiene 200 años que no le entrega documentación. Eso sí es discriminación. donde su lobby internacional el dinero que producen son de 12.700 ONG. Ustedes sabían que el Producto Interno Bruto de Haití se maneja en base de las dádivas internacionales y que tienen el mejor lobby internacional para ir a satanizar a la República Dominicana a nivel internacional. Nosotros estamos muy pobres a nivel de lobby. Nosotros estamos pobres, pobres, pobres a nivel de cancillería. Nosotros no tenemos personas preparadas que vayan a hacer un trabajo internacionalmente sobre lo que está pasando en la República Dominicana. Yo tengo más de 1.200 casos de ciudadanos dominicanos que han sido cercenados, acribillados, asesinados y esos casos están impunes. Triste que tú le pongas la mano a uno de ellos para que tú veas cómo salen 270 ONG que hay aquí para defenderle los derechos a ellos. Y yo me pregunto ¿y quién le defiende los derechos al pueblo dominicano? Yo hice un trabajo de investigación que han dado al país por las cuatro esquinas en estos casi 10 años que tengo haciendo activismo social y descubrimos que en un lugar que se llama Comendador, ahí se dedican a traficarlos, en un lugar que le dicen Bánica, bajan por las montañas, pasan por los 19 chequeos que hay desde ese punto hasta la ciudad, pero yo le estoy hablando de una comunidad de 13 mil personas y trafican 2 mil haitianos diarios. Señores, lo que está pasando en el país es más grave de lo que se cree. Multipliquen esa cantidad de niños naciendo aquí en la cual tú le estás entregando documentación dominicana. eso es un proceso de suplantación sin precedente para la cultura dominicana. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo ha salido un organismo internacional a decirle a los haitianos hombres que preñan todas esas mujeres de a 8 y de a 6 muchachos? ¿A ese tipo hay que ponerle una pensión? Ah, pero los hombres dominicanos si tienen un... Por ejemplo, el señor aquí abanderado del prolado, el señor, si él tiene un hijo con una dominicana y no cumple con sus obligaciones financieras, a él lo van a meter preso si no paga. A él le van a poner una pensión y la pensión va a ser designada en función de quién gane más de los dos. ¿Por qué muchas mujeres aquí las pensiones que le dan los maridos son paupérrimas? ¿Por qué? Porque se determina el valor de la pensión por el valor de la persona que gane más menos dinero. Entonces, si ganas, si tú no trabajas, te toca el valor mínimo, aunque el tipo gane 150 mil o 200 mil pesos. Entonces, una pregunta, ¿y por qué esos hombres que defienden el asunto de las parturientas y la salud no dicen, señores, vamos a hacer un referéndum, vamos a promover una ley para que todos esos haitianos hombres que preñan a esas mujeres se hagan responsables de esos carajitos? Porque, ¿quién lo está manteniendo? El pueblo dominicano. ¿ustedes saben cuántos niños hay en las escuelas dominicanas que están ocupando los lugares de los niños dominicanos del vecino país? 400 mil niños, 365 mil niños en las inscripciones pasadas dominicanos se quedaron sin inscribir. Entonces esto es quítate tú para ponerme yo. Bueno, hay un orden en la prioridad en el orden de más las necesidades básicas entonces las necesidades básicas son las mías. Él no va a abogar por las necesidades del pueblo si él no tiene las de su casa cubierta. Primero él tiene que abogar porque en su casa haya comida, haya agua, haya luz, tengan un seguro entonces cuando yo cubro mis necesidades básicas que son las teorías de más lo que él habló de la pirámide de más lo que primero comida, después ropa, techo, salud y educación que en eso que se enfoca la teoría de más entonces después que yo cubro mis necesidades yo ayudo a los demás. Usted no puede ayudar a su mamá ni a su papá si usted no tiene cubierta su necesidad en su casa primero. Ahora en su casa solamente manda a usted. A su casa no puede entrar el vecino abrirle la puerta abrirle la nevera y acostarse ahí y eso es lo que está pasando en ese lobby internacional pero yo tengo para decirle a ustedes que ese lobby internacional es pagado esos lobby internacionales todo eso es pagado esos cocteles esos quesos todo eso es pagado para venderle al dominicano que el dominicano no puede ser racista ni se nos fue aquí no es racismo ni nada de eso aquí existe una muñeca que no sé si la han visto la muñeca sin rostro la muñeca del alimento mira la diversidad de rostro que hay aquí sin embargo una de las constituciones más racistas que hay es la de vecino país porque dice que solo un presidente negro puede ser presidente solo si es negro y es el único país que después que se liberó mató su propio libertador y luego que se liberó se adjudica en el hecho de que nos liberaron a nosotros pero yo no quiero que tú me libres para que me clavice 22 años entonces tú no me estás liberando de que tú me liberaste si tú me liberaste para esclavizarme eso no tiene sentido entonces señores con el tema de las parturientas lo que quiero decirle a ustedes es que si ustedes no luchan por su país si ustedes no miran la factura la factura de cada cosa que ustedes compren las matemáticas son vitales para el razonamiento del ser humano este país no lo liberaron ninguno de los políticos que tenemos ninguno no importa que ellos se quieran adjudicar lo que ellos quieran este país lo liberaron hombres y mujeres con amor y sentir de este país y en la constitución en el artículo 23 24 y 25 a cualquier persona le queda prohibida hablar en contra de esta nación porque puede ser declarada persona no grata y para los que no se la saben la pueden bajar la constitución porque también pueden ser expulsados del país este país se creó para los dominicanos y por los dominicanos recibimos a todo el mundo no tenemos racismo ni xenofobia pero aquí hay un elemento que no se está tomando en consideración que es el respeto a la constitución dominicana y al pueblo dominicano se está poniendo al ciudadano dominicano por debajo de cualquier cultura en este país y especialmente en la cultura del vecino país los hospitales las clínicas las clínicas privadas quiero al final ya terminar con esto al señor ninguno de ustedes incluyendo el señor en el extremo que tenga un accidente si va a una clínica privada y no tiene seguro tiene que pagar 100 mil pesos para que lo ingrese si alguno de ustedes la clínica que queda más cerca es el Holmes y ustedes tienen un accidente y viene el 911 que se supone debería entregarle llevarlo allá porque sería la que quedaría más cerca haciendo un ejemplo ninguna clínica privada en este país lo va a atender a usted si usted no hace un depósito de 100 mil pesos entonces el chantaje internacional el borreguismo de la repetición de lo que dicen otros tenemos que abolirlo que nos llamen como les dé la gana este país es para los dominicanos y vamos a pelear por los dominicanos porque ese futuro que está ahí es para esos niños muchas gracias